Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a esta clase de pilates para embarazadas. La clase de hoy es específica para todas aquellas que estáis en el tercer trimestre de vuestro embarazo. Sube lento, lento, lento y siente cómo se sientan tus vertebras, una encima de la otra. Bien, echamos un poquito atrás, que ya vemos si están sufriendo. Vamos a elongar la columna hacia el frente, ¿de acuerdo? Tendréis hacia la colchoneta con los brazos, pero elongáis la cabeza y exhala. Muy bien, cambiamos de brazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, quedamos. Exhala. La rabia es un poquito, que no molesta la barriguita al bajar, despacito, y nos vemos en el siguiente vídeo.